Y que además creo que la ficción y los actores, tenemos una cosa de que la gente nos puede empatizar con nosotros, nos tienen cariño, nos han visto crecer. Entonces, cuando nosotros hablamos se nos escucha. Entonces, utilizar esto para hablar de cosas importantes, como en este caso es el funcionamiento de la política que nos va en nuestro día a día en esto.